Hola, voy a hablar sobre fisiopatología de la diabetes, técnica de salud, anemia por deficiencia de hierro, ferropénica, parte 8, tratamiento. Los pacientes con anemia ferropénica deben recibir hierro, que es necesario tener cuidado a la salud del turismo es inédito porque administraría los efectos protectores de la carencia de hierro, aumentar la susceptibilidad de las infecciones. No se sabe en ciencia cierta se paga la carencia de hierro ante la adquisición del de hierro beneficioso. Algunos estudios pequeños sugieren que la administración de hierro incluye su mejora en transacción de mujeres sin anemia, pero con valor de ferropénica y con carencia de hierro. Los pacientes con carencia de hierro intensa que causa sintomática o principales deben recibir transfusiones de eritocitos. De esta manera se corrige no solo la hipoxia, sino también la carencia de hierro, mucha de una humedad de 12 grados de eritocitos proporciona aproximadamente 200 mg de hierro. Si este video te resultó interesante, compártelo, deja tu comentario y gira la herramienta, y suscríbete en mi canal antes de octubre, y serás uno de los primeros a ganarte cuando suba un nuevo video. Me desvío, suerte y éxitos en tu vida.